Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera clase tutorial de la clase de canto de la alcaldía de Granada, la Secretaría de Cultura. Lo primero que debemos entender es que en la música existen familias de instrumentos, hay de metal como la trompeta, hay de cuerdas como el violín, hay de percusión como el tambor, la batería, hay muchas clases de instrumentos, pero el canto es el único instrumento en el cual viene ya incorporado, no lo tenemos que buscar, él como tal, ustedes y yo hemos nacido con un instrumento incorporado por dentro el cual es la voz, que cuando tomamos aire, exhalamos el aire y el aire pasa por las cuerdas vocales, las hace vibrar como una guitarra y es que suena la voz, llega el sonido. De ahí la importancia de respirar, así como la moto, el carro es fundamental, la gasolina para que ande, de la misma manera es la respiración. Entonces ese es uno de los puntos que vamos a ver. Hay muchas formas de respirar, sin embargo en el canto son muy utilizadas. Las tres. Pongo el tablero de esta manera y así como un poquito curviada la imagen porque si me hago frente solamente al tablero no me va a enfocar la cámara porque es blanco, por eso de antemano les pido disculpas si den un poquito la cámara de lado. La primera respiración que tenemos es la clavicular, la segunda la dorsal y la tercera la diafragmática. Cuando usted le dice a un niño, hagamos el ejemplo, querido alumno, dígale a su papá, a su mamá, que respire. Haga el ejercicio sin decirle lo que estamos haciendo y él va a hacer lo siguiente, papá, mamá, respire, va a hacer esto. La mayoría de las personas respiran de forma clavicular, es decir, suben la clavícula. La segunda es la dorsal, que hinchan la espalda, de los músculos dorsales. Hagan el ejemplo, tomen aire y pónganse las manos atrás. Uno, dos, tres. Y van a notar que se les hincha un poco la parte trasera de la espalda. Y el otro es la diafragmática. Nosotros tenemos un músculo acá, una mallita, el cual podemos nosotros utilizar para retener el aire. Cuando tomamos aire se infla y cuando exhalamos se disminuye. La correcta respiración en el canto no es la clavicular, no es la dorsal, sino que es la diafragmática. Si ustedes quieren inflar un globo, cogen el globo y lo presionan hacia, a volverlo más pequeño. Todo lo contrario, si queremos inflar el globo que tenga más aire, él se va a hinchar. Por consiguiente muchas personas toman aire y chupan aquí. No. El ejercicio correcto va a ser tomar aquí aire. Háganlo conmigo por favor. Vamos a tomar aire y retenemos en cinco. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco y exhalamos. Nuevamente uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a tomar aire y retenemos en diez. Uno, dos, tres. Tres, tres, cuatro y cinco. Quince. Uno, dos, tres. Tres, tres, cuatro y cinco. Veinte. Uno, dos, tres. Tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres. Muy bien. Estos ejercicios lo van a hacer diez veces. Diez veces de a cinco reteniendo cinco. Diez veces reteniendo diez segundos. Diez veces reteniendo quince. Diez veces reteniendo veinte y cinco. Después de hacer un poquito de respiración, es decir, de calentar de forma interna, vamos ahora a calentar un poco las cuerdas vocales con un ejercicio de afinación y de calentamiento. Entonces vamos a cerrar la boca en la parte externa, pero a abrir la garganta. No podemos ver la garganta, pero entonces nos la vamos a imaginar. Algo como así. abierta por dentro y cerrada afuera. Yo voy a cantar arriba porque la mayoría de los que están tomando el curso son niños, los que están tomando el curso son niños. Entonces, para igualar su voz. Música Música Bahá muy bien, ahora lo vamos a hacer pero cantando con O la voz de hombre para mí sería pero para ustedes es canten conmigo abriendo la boca y vamos Pue. 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 Muy bien, muy bien, entonces tenemos tres cosas para practicar, la primera la respiración correcta, la dorsal y no olvidarse las otras dos que no debemos utilizar, pero es para tener un conocimiento general, lo van a practicar en casa, dos, van a practicar el calentamiento de forma interna para que relaje la garganta, caliente los pulmones, la faringe, los músculos de la cara y tres, el último ejercicio que hicimos que es de afinación, un ejercicio sencillo pero que poco a poco nos va a ayudar a afinar de la manera correcta, con mucho gusto.